Sabor Ritmo Latino Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata ¡Ahí vamos! ¡Pero qué rico! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata ¡Oye! Y la fiesta se formó ¡Sabor de mi tierra! Ven a bailarlo conmigo, Murata Mira, esto sí que está bueno ¡Ay Dios, qué rico! ¡A gozar, a gozar! Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata Oye cómo va, mi ritmo bueno pa' gozar, Murata ¡Ay Dios, qué rico! 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 ¡Ay Dios, qué rico!